Hey que tal chicos, como están? Estamos aquí en un nuevo video y en este caso estamos aquí en un gameplay en directo de Eurotrack Simulator 2 Es básicamente un simulador de camiones, de acuerdo? Así que bueno, ahora mismo aquí estoy justo en la entrada del concesionario Scania que me acabo de comprar este camión con el préstamo que me dio el banco el otro día Bueno, esto ya es una partida iniciada, vale? O sea, si veo que os mola y tal este juego, pues a lo mejor empiezo una serie desde cero, de acuerdo? Pero de momento es esto, tengo mi camión, este camión de aquí Scania, me ha costado creo 117.000 más o menos por ahí y ahora me quedo con 300.000 Pero bueno, que tengo que devolver al banco bastante pasta, o sea que a lo mejor me quedo tieso Pero bueno, vamos allá, ahora mismo no tenemos ninguna entrega, ahora mismo vamos por libres aquí, de tranquis, de bueno, de puta madre Entonces lo que haremos es, a ver, vamos a ir al mapa del mundo, a ver que encontramos De acuerdo? Ahora mismo estamos en Milán, como veis estamos en Milán, vale? Esto es el mapa de Europa, o sea, madre mía lo grande que es, madre mía Esto son todas las carreteras y todo lo que está disponible, vale? Las autopistas, gasolina, vale, todo Entonces nosotros estamos aquí en Milán, a ver, aquí en Milán, de acuerdo? Y queremos ir, bueno, quiero ir a buscar un trabajo, un transporte, o sea una carga Así que para eso tendremos que ir aquí a Cargo Trash, que es una empresa, así que lo voy a marcar, vale, marcado, perfecto Así que nos dirigimos, vamos ahí, nos dirigimos hacia allí Vamos, de camino, mientras os cuento un poquito el juego, lo que tiene y todo, que la verdad es que está muy guapo Vale, de entrada, a ver, para una persona que nunca haya visto este juego Es simulador de la vida real, básicamente, aquí tú vas con tu camión, o con el camión de la empresa Porque justo cuando empiezas vas con un camión de la empresa, que te deja la empresa para hacer los trabajos y todo Pero luego ya cuando vas consiguiendo más dinero, pues te puedes comprar un camión propio O también puedes, uy, la policía Esta es la policía de Polo, no, de Milán, de Milán Ella iba ya a decirte Polonia, porque antes he hecho una partida en la que estaba en Polonia Estaba haciendo un trabajo en Polonia y eso, nada, me ha salido de ahí Vale, pues eso básicamente, tienes que ir haciendo trabajos y con ellos vas ganando dinero Con los cuales puedes ir comprándote camiones, también puedes ir ampliando tu garaje Para guardar más camiones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, si yo me compro otro camión, este de aquí lo tendré que vender Porque no tengo, el garaje que tengo es solo de una plaza, de un camión Así que bueno, vamos allá A ver, vale, quedan cuatro minutos para llegar ahí, como veis abajo en la navegación Vale, centro, vámonos, vale Perfectísimo, pues eso chicos, también os digo Este juego es muy difícil, o sea, a mí me cuesta mucho jugarlo Pensad que juego con teclado y ratón, no juego con volante y nada Porque hay gente más profesional que se lo pone y que mola mucho, ¿no? Pero en este caso no ¡Qué freno, freno! En este caso no Entonces claro, pensad una cosa Aquí te ponen multas por exceso de velocidad Si te saltas un semáforo Cualquier cosa, vamos, te meten un sablazo que te cagas, ¿sabes? Y vamos, ya no lo cuentas Porque la pasta que te dejas con esto no es de medio normal A ver, me acabo de saltar creo la entrada Vale, sí, está justo ahí Así que ponemos esta cámara ¡Uy, el mini ese! Un momento, por favor Vale Vámonos Vámonos, avanza Vale Madre mía, le cuesta, ¿eh? Este es que se nota, ¿eh? O sea, yo vengo de jugar a juegos de carreras Pero carreras con Lamborghinis y todo Y claro, voy a este juego y digo, bueno A ver, vale Aquí tenemos el mercado de transportes Aquí tenemos cualquier... O sea, tenemos los trabajos que están disponibles para hacer, ¿no? Tenemos por ejemplo, yo qué sé Transportar el fertilizante de Milán a Anderenberg A Dinamarca, supongo que está esto, ¿no? Bueno Vale No, Alemania, está Alemania Pero bueno Vale, entonces vamos a buscar, bueno Ahora mismo uno cortito, ¿vale? Para enseñaros un poquito el... Las carreteras y tal Bueno, cortitos Es claro, sí Pero ahora mismo creo que aquí no hay En esta empresa solo ofrece este O sea, solo ofrecen... O sea, solo ofrece estos cinco Pues vamos a transportar filtros de aceite Vamos a transportar filtros de aceite Que es lo más... Es lo más rápido, ¿no? Sí, porque... Todo otro son 26, claro Es que esto de aquí ya... Vale, pues vamos con estos de aquí Aceptar trabajo De acuerdo Ahora el remolque está listo Vale, pues ahora tenemos que... Tenemos que pillar el remolque Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nos tenemos que colocar bien Esto a mí al principio me costaba mucho Y bueno, ahora... Pues a lo mejor también Un momento A ver, a ver, a ver, a ver Vale Vámonos Vale A ver Pensad que es difícil He usado con el teclado Controlar esto No, no es fácil Vale Vámonos Perfecto A la perfección Madre mía Se parece un profesional y todo, ¿eh? Vale Lo acoplo No, no, no No, no, no Sin creer Vale, ahora Perfecto Ya se está acoplando Vale Pues vamos allá De acuerdo Llegada estimada Como lo veis Mira, ¿dónde está la puerta? Ahí Vale, vale Como veis Abajo en la navegación Abajo en la derecha Os pone O sea O sea, la navegación O sea, el GPS y todo Y te sale Llegada estimada Bueno No sepas lo que tardarás ¿No? Ahora mismo estamos a sábado A las 4 menos 10 Y eso Y llegaremos Bueno, son 1023 kilómetros Y bueno Voy a dar una hostia creo con algo Pero bueno Esto Son 15 horas de trayecto Esto más o menos es una horita Por ahí Pero bueno No lo vamos a hacer todo Porque es que si no El video se haría Larguísimo O sea, duraría Media horita 40 minutos ¿No? O incluso más Incluso más Pero bueno Eso Solo os quería enseñar un poco El juego y tal Ahora también deciros Que este juego está Por 5 euros en Steam O sea, está muy barato Ahora con las rebajas De invierno y tal Pues aprovechad Aprovechad Porque nada En unos días Ya se pone otra vez A 20 o 30 euros Y que vale la pena Que este juego Está guapo Y también hay un modo online Hay un modo online Con este juego Pero claro Ahí la gente Va muy loca O sea, ahí la gente Va a saco No respeta nada Entonces, pues Pues bueno A ver, que yo tampoco Es que respete mucho Las cosas como son Ahora mismo voy un poco a saco Si que si me encuentro Aquí un semáforo En rojo Pues me voy a parar Pero en autopista Máximo pone 90 Pues yo voy a 130 Porque es que voy más rápido Y claro Pero bueno Vale, de momento ¿Cómo vamos? A ver De momento vamos súper bien Aquí tranquilos Bueno, este autobús Que Vale, lentísimo Aquí tendría que ir a 50 Bueno, bueno Voy a frenar Porque Si no iré mal Vale Le he cagado Porque tendría que ir a la derecha En el carril derecho Porque ahora me Tendré que girar Pero bueno No pasa nada Vale Pues eso Vale, este va Vale, perfecto Bueno, el autobús va Vale Va por la derecha O sea, ahí hacia la derecha Hacia Génova O Bolonia Así que yo voy a ir Intermitentes Vamos Perfecto Pues ya está Pues así Ahora mismo chicos También deciros que estoy jugando Con gráficos bajos O sea Lo veis así Porque no estoy en gráficos ultra Vale Estoy en gráficos bajos Para que me vaya más fluido Y para poder grabarlo Y tal Que se vea mucho mejor O sea Que se vea mucho mejor En el sentido En plan de FPS Y tal No de gráficos como tal Pero bueno Ya me entendéis ¿No supongo? Así que bueno Vamos allá Vale Que tendría que ir a 40 Estoy yendo a 50 No soy un crack Bueno A ver Vale Y bueno Y bueno También chicos Recordad Os recuerdo Que si yo Que os gusta Y tal Pues me miré comprando DLCs Porque si te vas comprando DLCs Puedes ir jugando O sea Puedes ir conduciendo Por más carreteras Y bueno Lo puedes ir ampliando Un poco Que está bien La verdad Vale Vamos allá 82 Bueno Ahora mismo Lo que os digo Aquí Me voy a meter a saco O sea No voy a parar O sea Hay una opción En este juego Que es para quitarte O ponerte el limitador De velocidad Y si tú vas a 90 Pues te Pues aunque Mantengas el botón Para ir más rápido Se te va a quedar a 90 Pero claro Yo prefiero ir a saco Claro Luego Hay más riesgo De tener Muchos más accidentes Y bueno Toda la pesca Pero bueno Mola más Disfruto más Corriendo Mola A ver Vale Vamos al peaje Pillo el ticket Y seguimos Lo que os digo O sea Se parece mucho A la vida real De hecho Es casi igual Hay algunas cosas Que son iguales Eso si las ciudades No están Se ven un poco vacías O sea No están Están demasiado curradas Pero bueno Por lo otro O sea Los peajes Las autopistas Las carreteras Bueno Todo esto está Mola mucho Vale Norte de Milán De Milán Venga A ver Vale Ahora mismo Lo que veis también Mira Uy Mi personaje Necesita descansar Como veis O sea Si veis arriba O sea Abajo En la derecha Veréis una camilla Una cama Que está casi toda azul Esto quiere decir Que tiene que descansar Si o si En una hora de servicio Porque es que si no Se me duerme en la autopista Y me meten Me meten también multas Bueno Es que esto es Es una pasada Luego que más Si luego también En la derecha En la izquierda Tenéis Tenéis La gasolina Que tengo en el camión Que me queda Los litros Que me quedan Básicamente Vale Vamos allá Creo que Estaciones Creo que es un área De servicio O algo Vale Intermitente Vale Pues no lo sé Tengo ni idea Chicos Ni idea Pero bueno Vamos allá Vamos todo recto Bueno Aquí que pone Vale Telepass Vale O sea Hay otro Hay otro peaje Bueno Bueno Vale Voy a ir por aquí Vale Aquí los camiones Creo que pasan Sin Sin Paga No no Uy Creo que me metí Yo por Nada Me he equivocado Me he equivocado Pensaba que también Podría pasar por aquí Pero no no Tengo que pasar por aquí Por aquí Vale Lo que acabáis de escuchar Ese es Mi personaje Vale Que tiene sueño ya Así que bueno Vale Vamos allá Giro Vale Vámonos Perfecto Seguimos Vale También os digo otra cosa Claro Yo acostumbro a ir a 120 130 por la autopista Esto Es ilegal O sea No se puede ir En la vida real Pero claro Cuando me la meto Y tengo un 50% Por ejemplo De daños en el camión Y tal Tengo que llamar a una grúa Para que me Para que me Para que me Para que me traiga de vuelta Al concesionario más cerca ¿No? Porque Porque es que si no O al taller Pero es que si no No Pues me quedo ahí En la autopista Sin más O sea No El motor no me arranca Bueno Ahora Porque veis que O sea El camión ahora mismo El camión que tengo Es nuevo ¿Vale? Es nuevo Porque me lo acabo de comprar Hace nada Para empezar este capítulo Pero el otro que tenía Lo tenía Con un montón de daños Iba por la autopista Y vamos Cada Yo que sé Cada 50 kilómetros No Cada 10 kilómetros Se me paraba el motor Tenía que volverlo a abrir Y todo Bueno Era un drama Os lo digo muy en serio O sea Flipante Bueno Voy a 108 109 Bueno 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 Madre mía Vale Pues Vamos allá A ver Ahora mismo Tenemos que ir Hacia la derecha Vale Intermitente Y vamos Voy a ir aquí Frenando un poquito Porque es que Me veo que me la voy a pegar Estas carreteras Están tan estrechas No me molan Ni un pelo Vale Vamos Avanza Vale Gracias A ver Esto no Vale Vale Pues va todo recto Ahora chicos A la siguiente área de servicio Voy a parar Vale Y voy a dejar ahí el vídeo Vamos allá 500 metros No Pero es que estos No son peajes No A ver Voy a mirar un momento La siguiente área de servicio A ver dónde está Vale Está cerca No está cerca chicos Está aquí Tenemos que pasar Vale Pues vamos allá Vámonos Ahora mismo voy a 90 Bueno Nada mal Sí, sí Mi personaje ya Está muy dormido Tú Vale Frena 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 Vale Está perfecto Perfecto Me he cagado Porque es que un día Lleva súper rápido Por el peaje Y vamos Me la metí Pero de una manera Tan vasta Que bueno Que no lo conté Bueno También os digo O sea Si os ponéis Gráficos ultra En este juego Se ve mucho mejor Que ahora O sea Si veis Veis los árboles Que parecen Parecen yo que sé Parecen papel Si literalmente Parecen papel Pero no O sea Si os lo ponéis en ultra Y tal Mola mucho más Se disfruta más Vale Vale Pues voy a parar por aquí Termitente Vale A ver Vamos A ver Servicio Perfecto De acuerdo Pues voy a aparcar aquí Voy a estacionar aquí El vehículo Y voy a dejar aquí El capítulo de hoy Vale Un momento Vale Perfecto Bueno chicos Pues me despido Por hoy Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si así Dadle un buen like Y nos vemos mañana Con más Gracias